Hola a todos, soy Christian Moni, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte. Quería invitarlos a todos a la serie de actividades para la Semana de Astronomía del 19 al 23 de marzo. Están todos invitados, revisen la programación en nuestra página Facebook. Y en particular, el viernes, daré yo también una charla sobre el nombre de magallanes. Revisen y participen.